Bien, seguimos en el mangú de la mañana, esta vez pues vamos a abordar un tema internacional, un tema de gran preocupación sobre todo para Oriente Próximo, el ataque por parte de Irán, de cientos de misiles, se habla de 200 misiles hacia Israel, la repercusión que tiene eso consigo y por supuesto la repercusión de manera indirecta hacia República Dominicana. Pero queremos que entren ustedes, los que nos acompañan en contexto de esta situación, mostrándoles a continuación un preámbulo de toda esta difícil realidad a nivel internacional. Irán lanzó este martes un ataque con decenas de misiles contra Israel, mientras las frenas de alarma sonaban en todo el país. Las fuerzas de defensa de Israel instaron a los israelíes a permanecer alerta y seguir con precisión las instrucciones para mantenerse a salvo. El ataque se produjo horas después de que Israel iniciara su invasión del sur del Líbano, con el objetivo de acabar con las capacidades de la medicilia chiíta escolar. Irene Javier, El Mangú de la Mañana. Bueno, ahí está parte de lo que en este instante está aconteciendo allí. Me acompaña Samir Saba en esta entrevista. Vamos a darle la bienvenida a Pascal Peña, abogado internacionalista, como también al cónsul de Israel en República Dominicana, Raslan Abu, para conocer un poco más de estas implicaciones internacionales y de cara por demás a la realidad desde este lado de Occidente, acá en República Dominicana. Igual también en algún momento tendremos a Abia Levi, quien era la ex cónsul de Israel acá en el país, porque está allí y ha vivido de manera intensa toda esta situación. Quiero darle la bienvenida a ambos, tanto a Raslan como también a Pascal, para poder entender un poco toda esta situación. Bueno, ahí tenemos también a Abia con nosotros. Vas a estar escuchando a Abia y en algún momento pues igual también tendremos tu participación para compartir un poco más tu in situ de esta difícil realidad que vive el país de Israel. y por supuesto, bueno, todas las implicaciones. Pascal, Raslan, empecemos por quizás el porqué de esta acción. Primero, tengo que hacer una corrección. Yo soy Ilán, el cónsul. Raslan es el embajador que no estaba aquí. Estamos aquí porque el día martes atacó Irán a nuestro país con más de 180 misiles balísticos y atacó todo el país. Diez millones de habitantes israelíes tenían que entrar a un refugio. Irán, como lo vemos nosotros y esperemos que todo el mundo lo vea, son en la cabeza del eje del maldad del mundo. Ellos están en la cabeza del Octopus que tenía muchas organizaciones terroristas como Hezbollah, los Jutis, Hamas, que ellos están haciendo todo lo posible para disruptar el paz en el mundo. hasta que ellos están metidos en los ataques en Ucrania también. Y el mundo tiene que entender que el régimen iraní trae solamente sufridad y des paz del mundo. En este caso, Pascal, ¿qué tanto de situación geopolítica envuelve esta situación allí en medio próximo? Primero que todo, gracias nuevamente por la invitación y volvemos a conversar de esta situación que como hemos estado viendo ha ido escalando. Ya primero hay que resaltar, va a cumplir un año casi, del 7 de octubre al 7 de octubre, de esta situación que ha tomado una connotación distinta como resultado del involucramiento ya formal de Irán y el ataque entre un país y el otro. Sin dudas, aquí estamos viendo las dos potencias de Medio Oriente, dos potencias militares de Medio Oriente que puede llevar el conflicto a niveles nunca antes vistos. En efecto, ha habido un ataque, ataque que Irán ha justificado conforme la Carta de Naciones Unidas, el artículo 51 de legítima defensa, y que como resultado de eso, pues, luce muy parecido al ataque de abril, donde el domo de Israel, el de protección, pues, logró, pues, gracias a Dios, pues, detener la mayoría de los drones, pero es preocupante las declaraciones de Netanyahu, del primer ministro, que ha dicho que las represalias van a ser bastante firmes y fuertes. Y esto nos hace recordar, entonces, las palabras iniciales con las que inició el ataque a Gaza. Complicado este tema, y definitivamente sigue tomando color con el paso de las horas. Tengo entendido que incluso acaba de ser declarado persona no grata el señor de la ONU, en este momento, Guterres, por parte de Irán. ¿Qué puede seguir implicando todo esto con temas relacionados al asunto de la mancomunión política entre países? Y le sumo a tu pregunta, Samir, ¿por qué esta negativa, justamente, de un espacio conciliador como es el de la ONU? Quisiéramos conocer, precisamente, todo lo que implica esto. El secretario general de la ONU, Guterres, desde el principio, no condenó bastante ni el ataque brutal que era un año en el 7 de octubre. Yo quiero recordar a todos que ese ataque era sin provocación. Israel no hizo nada. Nosotros todos hemos levantado a las 6.29 de la mañana a sonidos de alarmas y a fotos de gente que las palabras no pueden explicitar lo que hemos visto. Yo solamente perdí 5 amigos en ese terrible día. ¡Wow! Lo sentimos muy bien. Y el 8 de octubre... Te cuesta recordarlo, ¿eh? Te cuesta recordarlo. Así es. Así es. El 8 de octubre, un día después de ese ataque terrible, Hezbollah, Hezbollah es una organización terrorista que él kidnapped, él secuestró el país de Líbano porque nosotros no tenemos nada con el país de Líbano. Nosotros queremos paz con Líbano y con todos nuestros vecinos. Pero Hezbollah secuestró al país y él empezó a atacar a Israel sin provocación desde el 8 de octubre. descolocando más de 70 mil israelíes de su casa. El entero norte del país abandonado sin ninguna provocación. No tenemos tema con Hezbollah y no tenemos tema con Líbano porque nos han atacado. Y casi un año después que más de 70 mil personas descolocadas de sus casas, el gobierno israelí decidió que ya no más. Ya no más. Hezbollah no puede hacer lo que hace. No podemos seguir con ese juego de cada vez uno dispara al otro. Esa tema tiene que acabar. Esas 70 mil personas tienen que volver a sus casas y es demasiado tiempo. Y además esperemos que eso acabará y los miles de libanices que han dejado de su casa también puedan volver a su casa. Porque nosotros pedimos el paz. En este momento vamos a conectar con Avia porque ella está justo en el lugar de los hechos y se encontraba en medio de los ataques en el día de ayer en un lugar muy específico. Cuéntanos un poco cómo viviste este momento, esta experiencia. Descríbenos ese ambiente. Primero de todo quiero saludarles y muchas gracias Alex por invitarme y hola a todos los dominicanos que tanto amo y los extraño mucho. Ustedes son el final como saben. Realmente les mando muchos abrazos y quiero desearles a todos los judíos alrededor del mundo porque hoy esta noche vamos a celebrar el año nuevo. Lamentablemente pasa después de que anoche estuvimos bajo de este ataque iraní bajo de 180 misiles balísticos y gracias a Dios y gracias por nuestro sistema de defensa área estamos aquí hoy porque realmente fue un ataque masivo. Nosotros recibimos un mensaje, normalmente hay alarmas, esta vez también un mensaje en el celular que tienes que entrar ahora a refugio y desde eso tienes como un minuto para llegar a refugio con tus familiares y estar adentro adentro del refugio es muy, muy interesante ¿Dónde te encuentras en este momento? Yo vivo en Telavid muy bien, Telavid dentro de toda la zona es una de las que quizás podrías estar un tanto más resguardada sin embargo las imágenes que vimos tuyas y que compartimos a través de tus redes sociales da como entendido un escenario bélico pero como el que más la verdad es que en Telavid bueno ya Irán dijo que quiere llegar a lugares estratégicos que quiere atacar lugares estratégicos en Jerusalén también que es muy preocupante no solamente a Israel sino al mundo entero porque piensan cuántos lugares sagrados hay en Jerusalén y puedes llegar también y dañar lugares sagrados a los cristianos a los judíos a los musulmanes a todos en Tel Aviv también hubo un ataque atentado terrorista minutos antes que empezó este ataque el atentado terrorista por dos terroristas palestinos que dispararon contra civiles inocentes una madre incluso que estaba con su bebé de nueve meses fue destilada su bebé se salvó por una pasajera y eso es otra muestra al terrorismo palestino por la cual estamos enfrentando por años y años y realmente de alguna forma hay que enfrentarse con eso y tenemos el derecho de vivir seguros con seguridad completa en nuestra patria en Israel somos el pueblo judico que sufrió tanto y muchas veces en la historia intentaron aniquilarlos aniquilarlos y esta vez vemos otra vez otra vez tenemos a Irán que es el pulpo que tiene muchos brazos en el medio oriente que intenta aniquilarlos con los judíos con los hezbala con los judíos en Yemen con las milicias en Irak etcétera entonces nosotros somos fuertes y tenemos que decir Am Israel el pueblo de Israel vive creo que el mundo libre tiene que apoyar a Israel en estos momentos y hablando del mundo discúlpame Alex hay un aspecto también creo que abordemos y tiene que ver con Estados Unidos porque Biden ha estado jactándose de haber frenado los ataques contra Israel en este sentido como lo ven ustedes desde la perspectiva diplomática desde la perspectiva de Israel y también Pascal como abogado internacionalista pues como ustedes todos saben Estados Unidos es un es nuestra mejor amiga en el mundo y nos apoya nos apoya mucho y también en ese ataque Biden y Blinken ambos han hablado de ese tema y nos están apoyando en nuestro en nuestro lado también ellos han condominado lo que hizo el ataque de Irani de ese día y esperemos que que todo el mundo libre también tenga la misma opinión porque Irán y la guardia revolucionaria de Irán son los que desrompen el paz en el mundo una postura muy firme que tiene esto de fundado y esto podría ser también una estrategia política para seguir ganando puntos que que pasa alrededor de esto mira sin dudas como comentaba el señor consul Estados Unidos ha sido el aliado por excelencia de Israel aliado por excelencia debido a que Estados Unidos tiene sus intereses en Medio Oriente a través de Israel sin dudas el apoyo se va a mantener creo que estamos viendo una postura nuevamente firme de Estados Unidos que había sido matizada hacía unos meses vale resaltar precisamente sin que lo olvidemos precisamente por la cantidad de civiles muertos en Gaza es decir quiero resaltar para que no olvidemos este tema de que nos encontramos un conflicto mucho más amplio conflicto más amplio que como resultado del ataque del 7 de octubre han muerto 40 mil civiles considerados por Naciones Unidas Corte Penal Internacional etcétera como posibles crímenes de trascendencia universal resultado de eso vale resaltar entonces se han abierto investigaciones y por supuesto Israel ha continuado con su estrategia militar de eliminar como bien decía el señor consul de eliminar todas las amenazas que puedan representar algunos algunas personalidades con temática tal vez terrorista como él ha afirmado porque ya desde hace muchos años han tenido una postura bastante clara firme de rechazo a incluso lo que fue la división de Israel y Palestina ese tipo de cosas entonces lo que vamos a ver es esto ya Alemania Unión Europea Estados Unidos han de forma firme han rechazado el ataque cometido por Irán a Israel pero como decía tras bastidores hace un momento yo creo que estos estas próximas semanas estos próximos días a partir del discurso de hoy de Netanyahu va a ser definitorio vamos a ver si vamos a terminar como abril que básicamente terminó en una en en un mensaje de que ambos tienen la suficiente fuerza y capacidad militar para atacar o como les decía pues extender esto a un conflicto donde podrían haber otros países envueltos y sobre todo en este sentido Pascal de mantener el dominio hay que recordar que las fuerzas militares de Israel son de las más potentes en el mundo de las más potentes en el mundo de hecho hace apenas instantes el primer ministro Israel Benjamín Netanyahu dio a conocer y que eso quiero a propósito de que tenemos Avia Levi con nosotros para conocer tu postura Avia ha dicho de que Israel no se va a quedar de brazos cruzados así lo ha dicho textualmente Benjamín Netanyahu claro que opinión te merece estas declaraciones Avia yo creo que Israel tiene el deber y el derecho de defenderse defender a sus ciudadanos como bien mencionaron antes 60 mil personas aproximadamente son desplazados desde el norte de Israel muchos afectados y muchas víctimas de este conflicto lamentablemente yo estoy muy activa en las redes sociales bajo Israel Aviam pueden encontrar y ahí hay mucha desinformación yo veo el antisemitismo y veo el antisionismo que es muy fuerte como no muestran el lado israelí la gente no sabe que hay desplazados israelíes por un año la gente no sabe que todavía hay 101 secuestrados en Gaza incluso hoy que estamos llegando a casi un año estamos festejando las actividades judías y ellos todavía están en condiciones inhumanas bajo de la tierra en un túnel sin acceso a la cruz roja entonces Israel tiene que activar tiene que hacer algo porque si no vamos a hacer nada hasta qué vamos a esperar hasta que nos maten o sea cuál es la solución hay que hacer algo no podemos sentar tranquilos contra del eje de maldad que realmente nos ataca cada día hace unos meses el presidente Abinader dijo que era preocupante este tema entre Irán e Israel fue en el mes de abril luego en septiembre volvió a retomarlo en la semanal lo comentó entre las respuestas que dio a los periodistas que le abordaron en ese sentido y acabo de leer una publicación de los medios de Uruguay donde el presidente de Uruguay condena lo que está pasando y además dice que va a comenzar a trabajar en asistir a todos los uruguayos que estén en esta zona del conflicto bélico nuestro país en ese sentido no sé si tienes la información Pascal que está haciendo con los dominicanos que se encuentran en esta área bueno no tengo el detalle preciso de lo que está sucediendo en la actualidad pero recordemos que cuando el primer ataque en Tel Aviv se le dio toda la asistencia necesaria de hecho no sé si el señor consul tiene más información sobre eso pero lo que corresponde a los estados desde la perspectiva del derecho internacional y las relaciones con bilaterales con los países es eso es dar esa asistencia consular esa asistencia humanitaria en caso de que quieran ser trasladados y se quieran salir del territorio del conflicto ¿qué sabe en ese sentido el señor consul? como dijo el señor Pascal no tengo más información de ese tema pero si quiero volver a lo que era antes el señor Pascal dijo que 40 mil civiles han muerto en la franja de Gaza 40 mil en total la mitad eran combates y tenemos que explicar que como dijo había 101 israelíes todavía están secuestrados en Gaza no han visto la Cruz Roja ni una vez en esa época los seis secuestrados que eran que la han matado hace lo han asesinado hace dos semanas estaban en malas condiciones una mujer que tenía la mitad del peso que tenía cuando estaba secuestrada eso lo tenemos que entender ellos nos tratan a los secuestrados como inhumanos y quiero decir otra cosa nosotros sabemos y lo explicamos al mundo Hamas y Hezbala su estrategia es usar civiles como escudos humanos encontramos bases militares de Hamas bajo hospitales bajo escuelas colegios ellas esconden ahí ellos son los que quieren que la población civil sufre porque así ellos pueden mantener su régimen entra la ayuda humanitaria del ONU ¿qué pasa con la ayuda? jamás la toma y llena su estómago y después la vende a doble y a triple de precio y así mantienen su control de régimen en el país en la franja jamás no es solamente un peligro al estado de Israel es peligro para la gente de Gaza cuando verán la gente de Gaza que tienen otro futuro posible sin jamás tienen mucha potencia en crecer la franja de Gaza puede ser el Singapur del Medio Oriente pero sin jamás sin duda es que hay implicaciones geopolíticas que van mucho más allá Pascal solamente ahí quiero quiero resaltar que sí es cierto lo que comenta el señor consul donde se han encontrado pues debajo de estas infraestructuras civiles aparentemente pues formas son medios de combate de jamás sin embargo aquí entonces dejo abierta la pregunta cuál es el alcance de la legítima defensa cuál es el alcance de la protección que establece los convenios de Ginebra del año 1949 a la población civil cuál es el alcance del uso de las armas con respecto a estas personas que no son parte de las hostilidades entonces de ahí pueden justificarse muchas cosas para un lado y para el otro lamentablemente y es creo la reflexión que quiero traer lamentablemente quienes más sufren son justamente los inocentes personas civiles tanto de la parte de Israel tanto de la parte de de Irán de Gaza civiles en general que son personas humanas independientemente de la creencia religiosa que profesen y que todo comenzó con un grupo terrorista específico muy reducido que no fue un asunto necesariamente de política del país sino de un grupo terrorista y se fue extendiendo fue creciendo hasta llegar a este punto ya en el que el primer ministro claro el primer ministro de Italia de hecho también ha convocado para la próxima semana el grupo G7 para tratar de buscarle quizás también algún tipo de explicación a todo esto de hecho esta mañana leí en el país el principal periódico de España que el presidente de esta nación Pedro Sánchez del gobierno español mandó a retirar justamente a unos 385 militares que están allí apostados en esta franja para tratar de buscar algún tipo de situación en el caso de Avia que le tenemos allí con nosotros desde Tel Aviv allí en Israel Avia este 7 de octubre pues se cumple un año tal como hemos anunciado y que ya pues la gente conoce no existe algún tipo de visión futura cercana que pudiese decir un alto al fuego un cese a la guerra estás hablando de cese al fuego no sé si te escuché bien porque hay un poco de ruido bueno te preguntaba que si este 7 de octubre ya que se cumple un año de este conflicto bélico si no se vislumbra en un futuro un cese a la guerra un stop a las armas mira por ahora es difícil de decir algo así te puedo decir que como alguien que vive en Israel y nací aquí crecí aquí toda la vida y sé que es la intifada por ejemplo en el mundo gritan muchas veces globalized intifada sin saber que intifada es básicamente una guerra de contra civiles aquí buses explotaban y asesinaron muchos civiles por el terrorismo palestino entonces yo creo que por ahora no veo una visión clara para terminar la guerra porque no estamos seguros en nuestro propio país ayer algunas personas civiles caminaban estuvieron en un tren y fueron asesinados simplemente por el hecho que son israelíes lamentablemente nosotros vemos que hay muchos líderes mundiales incluso algunos que usted mencionó antes que apoyan a los terroristas que dan espalda a los terroristas en vez de ir con en vez de ir y gritar que hay que liberar a los secuestrados israelíes y no utilizar civiles como escudos humanos esos están apoyándolos a los terroristas y eso es muy problemático porque sin el apoyo internacional será muy difícil terminar acabar con el terrorismo y dejar que ambos pueblos vivirán en paz y tranquilidad que eso es todo lo que deseamos de hecho ayer cuando estuve en refugio estuvieron conmigo niños también y yo subí una foto y me escribieron ¿por qué los niños palestinos no tienen refugios? y la respuesta es clara por los adultos los adultos el gobierno de ellos que es jamás organización terrorista invierte todo el dinero que recibe de Qatar de la Unión Europea de otros países mil millones de dólares en construir túneles terroristas que cuestan tanto sin construir ningún refugio a su propio pueblo y eso dice todo Abia debemos ir concluyendo esta entrevista con los tres y quiero una reflexión final primero ¿cuál ustedes entiende en cada uno que es el objetivo final de este conflicto bélico y si podemos de alguna manera tener esperanza de que por lo menos paulatinamente vayan cediendo de lado y lado señor consul la guerra puede acabar hoy hay algunas cosas que tienen que pasar que tienen que ocurrir jamás tienen que dejar sus armas lo que pasó el 7 de octubre no puede pasar ninguna vez para ningún pueblo en el mundo tienen que dejar sus armas y dejar a los 101 secuestrados que todavía están en Gaza volver a casa a los que están vivos a sus familias que a los que están muertos porque hay muchos que jamás mató allá o que mató en el 7 de octubre y secuestró los cuerpos que puedan volver para enterar en su tierra así podemos construir un nuevo futuro para Gaza que la gente de Gaza puedan elegir nuevo futuro y bueno futuro para ellos y quiero hablar de otro tema que habló antes Alex nuestro primer ministro dijo que Irán cometió un gran error y así es no puede un país atacar a otro país no puede atacar con 180 misiles balísticos y entrar a 10 millones de habitantes a refugios sin castigo y eso lo dijo el primer ministro y yo lo imagino que van a tener yo deseo que la guerra acabara yo siempre digo yo tengo tres hijos yo luché en Líbano en 2006 mi padre luchó antes yo no quiero que mis hijos volverán a la guerra yo tengo tres varones en casa yo quiero que ellos crecen en un mundo de paz mi segundo nombre es Shalom Shalom significa el paz en hebreo porque cuando yo nací en los años 80 era después del paz con Egipto y pensábamos que paz llegará a la región y eso es lo que tiene que estar en el minuto que los vecinos entiendan que el paz con Israel trae prosperidad y bueno y la guerra con Israel trae solamente sufrimiento cuando ese momento llegará la región estará en una situación mejor cada país que hizo paz con Israel ganó cada país que hizo guerra con Israel perdió paz con Israel trae prosperidad Israel es una potencia del medio oriente como dijo Alex tenemos muchos recursos no solamente recursos de naturaleza o cosas así tenemos recursos de pensamiento de cómo mejorar los países sabéis Israel es un país de desierto pero si usted viene a Israel ves un oasis esperemos que así sea Pascal vamos a ver tu pregunta es qué esperamos o cuál es primero el objetivo el objetivo el objetivo sin dudas es que según las declaraciones de ambos países es que ninguno se inmiscuye en los asuntos internos del otro eso hace que nosotros consideremos en cuáles son los asuntos internos del otro porque pensar en la paz y pensar en ceder de un lado no necesariamente implica que son los intereses de en este caso de Irán o de Gaza de la franja de Gaza me refiero a Palestina o de Israel lo que sí debemos apostar siempre pensar es en la paz yo no puedo imaginar y gracias a Dios nuestro país no se encuentra desde hace muchos años en una situación en un conflicto bélico no puedo imaginar lo que usted ha vivido lo que está viviendo lo que se está viviendo en Israel y en Medio Oriente en general pero al mismo tiempo nos hace pensar en la construcción de una sociedad internacional que ha sido ineficiente históricamente ineficiente unas Naciones Unidas y un Consejo de Seguridad que no toma decisiones y donde los intereses estatales pues se ven controlados y dominados por el poderío militar sentarse en una mesa de negociación aparentemente en en estas próximas semanas o próximos meses lo veo difícil y lo que espero como decía hace un momento tú mencionabas se convocó para hoy el Consejo de Seguridad el Consejo de Seguridad posiblemente no va a hacer nada como ha pasado anteriormente entonces lo que digo es en las próximas semanas vamos a ver si este conflicto va a escalar tal vez si nos vamos a sentar aquí para ver las consecuencias jurídicas económicas y políticas a nivel internacional y medio oriente o si el conflicto va a quedar o este conflicto este ataque va a quedar aquí como decía tal como sucedió en abril de hecho yo estuve la semana pasada en Naciones Unidas y la verdad que los ataques que habían contra el Consejo de Seguridad por la incompetencia de su accionar eran como el que más queremos Sabia pues también una conclusión a modo de compartir un poco experiencia pero hacia dónde podría ir toda esta situación que se está yendo un tanto de las manos lamentablemente yo estoy segura que Israel vamos a vamos a reaccionar frente a Irán después de este ataque pues de de verdad un ataque que no vimos algo parecido vimos en abril pero no fue tan grave como ahora estoy segura que vamos a reaccionar y luego esas van a reaccionar entonces mucha drama seguro que vamos a tener aquí lamentablemente más víctimas yo creo que siempre tenemos que tener la esperanza y eso es parte de la ADN del pueblo judío nuestro himno se llama la esperanza y en este himno decimos que queremos ser un pueblo libre en nuestra patria lamentablemente todavía no es así tienen que reconocer que Israel existe y que no vamos a ir a ningún lado no pueden decir from the river to the sea desde río hacia el mar porque eso significa que no quieren que Israel estará en esta tierra entonces significa que 7 millones de judíos porque estamos en total 9 millones 21% no es judía 7 millones de judíos a donde van a ir entonces tienen que reconocer nuestra existencia que estamos aquí para poder de alguna forma avanzar y seguir adelante para encontrar soluciones de paz gracias avia por tus palabras gracias al señor consul y a pascal por acompañarnos esta mañana y arrojarnos luz en relación a este tema que definitivamente está ocupando los titulares de todo el mundo y que afecta no solamente a esas dos naciones sino a todas las demás de alguna manera en ara por supuesto de buscar entendimiento para que ustedes puedan comprender la situación que pasa allí en oriente próximo y la verdad que continúa esta guerra y nosotros seguiremos aquí en república dominicana a pesar de que es indirecta la repercusión pero es importante arrojar luz ante tanta nebulosa gracias a ambos por supuesto quédese con nosotros ya regresamos con más del mango de la mañana